Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Mirror's Edge Catalyst, este reboot barra precuela, que yo estaba convencido mientras grababa el primer episodio de que esto era una segunda parte, pero ya decía yo, digo, no entiendo si al final del primero Face es la puta ama y ahora de repente la han pillado o no sé qué. Bueno, pues tengo que ir para allá, en teoría, creo que era la visión de Runner, no me acuerdo ni con qué botón, con qué botón era la visión de Runner. No me acuerdo, pero quiero mirar a ver si encuentro algo, como hay cosas por aquí, no sé cómo, no sé qué es lo que se supone que tengo que encontrar para los coleccionables, ¿sabéis? Ojo, es que es súper bonito, tío. Vale, puedo ir a diferentes objetivos, voy a hablar con Birman, voy a hablar con Nomad, vale, si quiero ir con Nomad es por aquí. No mates por allí. Lo que no sé todavía es cómo se hace el... Cómo se hace lo de ir a un sitio, dar la vuelta y saltar al revés. En el anterior era con el... o sea, tú le dabas y después al darle al control, creo que era o al shift, te dabas la vuelta y después podías volver a saltar, pero aquí como que no te deja, es súper extraño. A lo mejor es una habilidad que tenemos que pillar. Quiero ver lo de los... lo de coger coleccionables, porque sale que hay un montón de cosas, tío. Cómo mola, cuando vas corriendo bien... ¿Qué tal? Nomad, ¿cómo lo llevas? A ver... Ahí está, Faye. Y con mi ropa. Gracias por encargarte de ella. ¿Cómo te va? Ya sabes, vivir, sobrevivir... Échalo. Oh... ¿Con qué necesitas ayudar? Es la casa exterior de las Greylands. Instalan un sistema de comunicaciones para avisarse de las incursiones que hacen, pero necesitan chips de control. Están dentro de las cajas de relés de Goldquan. ¿Chips de control? Cajas de relés. Vale. Al extraer esos chips, les causas problemas a Goldquan, a la vez que ayudas a la casta exterior. ¿Puedes hacerlo? Sí. Ya me conoces. Siempre ayudando a los desvalidos. Puedes fingir que no te importa, pero sé por qué te he encerrado. Sí. Fue una estúpida. ¿Dónde encuentro esas cajas? Estos son los coleccionables, ¿eh? Vale. Estoy en ello. Esto es uno de los coleccionables. Las cajas estas. Porque aparece en el mapa. Entonces, vamos a hacer un par de misiones. Y luego ya... Luego ya nos dedicaremos. Total, como ahora solo puedo jugar un poco. Para la casta exterior y con estos chips centran todo lo que necesitan. Buah, qué bonito. No más quiere que ayudes a la casta exterior en las... ¿Qué es la casta exterior? En las Greylands haciéndote con un chip de control de las cajas de relés de Alcom que hay repartidas por toda la ciudad. Parece sencillo. Parece sencillo, pero... Ojo a las patrullas. Vale. Vamos a hacerlo. Tengo el primer chip. Genial. La siguiente caja de relés debería estar cerca. Mira, nos han dado experiencia y todo. Debería advertir de fail. Últimamente hay más patrullas de Kasek de lo normal. Y parece que se traen algo entre manos. No son los típicos gorilas. No pasa nada. Tengo que pelear. Prefiero no hacerlo. Si puedo escaparme corriendo, me voy corriendo. Ah, o dé más impulso de combate para que no te den. Vale. Intentemos que no nos den. No quiero pelear. Estoy obligado a pelear. Mola un montón, ¿eh? Esto de dar vueltas. ¡Anda! ¡A pastar! ¿Qué hace? ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Eh? ¡Anda! Vámonos. ¡Esto marcará la diferencia! ¡Te lo prometo! Por cierto, ¿has hablado con Dogen? Se comenta que le debes un montón de pasta por lo que hiciste. Bueno, seguro que puedes arreglártelas. Si no, me iré contigo cuando te exilien. Nos haremos con las Greylands. ¡Quieta, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sois tontísimos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven! ¡Uop! ¡Uop! ¡Anda, tira! ¡Sois un desastre! ¿Y dejan las cajas estas abiertas? Son súper importantes y las dejan ahí abiertas sin más. No puedo abrir esto. O sea, dejan cajas con chips abiertas ahí para que cualquier persona los coja. Y no pasa nada. Because of Jess. Parece que vas a tener que jugar un rato a este juego como para desbloquear cosas primero, ¿eh? O sea, el tema de habilidades y cosas así. Porque es que si no... Ya te digo, ya noto que hay cosas como que del primero que aquí no puedo hacer todavía. Sin mucho motivo. ¿Pacificando? ¡Pacíficame esta! ¡Hace tus ataques para evitar contraataques! ¡Ahí! Mira, mira, te da tan fuerte que es medio roto la pared. ¡Vámonos! Sigue siendo tutorial todo esto. Vale. Tengo el último. Easy, Bra. Bien, pero tenemos un problema. Hay un miembro de la casta baja en apuros cerca de ti. Escucha. De la casta baja. Sí, ¿no? Están los pobres y los ricos Y los ricos son los putos amos Y a los pobres les revientan la boca Que no, Lisa Ahora sí Hasta luego Ya lo he pacificado De nada Yo sí que pacifico Yip Oh, le van a poner ahora ¿Ves? ¿Veis como es un coleccionable de esos? Os lo he dicho Perfil de ¿Dónde lo ponéis? Perfil de jugador Era en el perfil en teoría, ¿no? Historia, no, progreso Combate de movimiento, esto es lo que quiero Porque, bueno, quiero ver ¿Qué es lo que tengo aprendido? ¿Lo que está en rojo? Oh, esto es lo que decía, tío Lo de la voltereta, macho ¿Os acordáis que os lo dije? Digo, esto es súper necesario Pues ahí está Giro rápido Esto es otra de las... ¿Lo veis? El giro pop para subir por el otro lado Coño, es que es súper importante, tío A ver Eso es, tío Ahí está, joder Vale Pues es una putada Que tengas que jugar un poco Para desbloquear las habilidades de movimiento, ¿eh? Porque el movimiento es lo que hacía Que el primero fuera una puta maravilla Pero ahora hay que desbloquear Por ejemplo, el giro este Y lo otro Lo de hacer el giro de 180 grados Es súper importante también Así que en cuanto pueda Me lo pongo, ¿eh? Lo que pasa es que hasta que el juego no salga No puedo jugar, de verdad Esto tengo unas horas Y a lo mejor la serie se para Hasta que salga, ¿vale? Ya os aviso Si el Origin me dice se acabó Pues se acabó Y no voy a poder jugar más Hasta que salga, ¿vale? Pero bueno, cuando salga No os preocupéis Que seguiremos sin falta Pero sí Ya decía yo Digo, es que noto Como que no puedo Hacer lo que antes, ¿sabes? No puedo correr Como corría antes Y es por eso Porque no tienes Todas las habilidades de movimiento, tío Tienes que entregar Los chips de control En el punto de entrega cercano Pero hay varios guardias De Krugersec Por el camino de Herve A ver si mantén tu escudo De concentración Hasta que llegas Al punto de entrega Está para el otro lado Con cambio de planes Quieren que utilicemos Otro punto de entrega cercano Y hay un montón de patrullas K-6 de por medio Probablemente en respuesta Al revuelo de antes Concéntrate Si te detienes O cometes errores No llegarás No sé cómo ¿Por qué? Porque me ha puesto Misión fallida Hay que hacer ataques Ligeros Para que no Vale, vale Coño, que creía Lo he leído, ¿no? Haz ataques ligeros Para no perder tiempo O para no perder el escudo Vale Pero parece que En movimiento Vale, vale, vale Nada Creía que los ataques En salto contaban Pero no Es todo el rato Con estos ataques Es que es súper raro Con la rueda del ratón Vale Es con la rueda del ratón Tienes que hacer clic En el En el botón central Sí Y me va a comer un poco El chochamen No soy una chica Te metí en el papel Es igual Pero en vez de los ataques Con el clic Con el ¡No! Eh, una de estas Voy a fallar la misión Pero voy a pillar esto ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! He fallado este salto, tío ¡Ah! Ese salto hay que mantener El espacio apretado Espero que me cuente El chip que he cogido Pues una putada Estas misiones, entonces Tío, tienes que hacerlas Perfecto Pero es que Lo que quiero decir Que me parece que no está Tan bien pensado Como en el primero En el primero No te forzaban A Hacer misiones Perfectas En ese sentido Las hacías porque te gustaba Porque te sentías El puto amo Si lo hacías bien ¿Sabes? Y aquí es rollo Tienes que hacerlo perfecto Porque si no Fallas la misión ¿Sabes? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Hay una diferencia tan grande Cuando te fuerzan a Hacer algo bien Y cuando el propio juego Por sus mecánicas Y por lo que Por la sensación Que produce en ti Te insta A hacer las cosas bien Y no te obliga ¿Sabes? Porque aquí te están obligando A hacer esta misión Perfecta Porque tienes que llegar corriendo Sin fallar ¿Por qué motivo? Si lo hemos dejado aquí Tengo 40 segundos Voy, voy, voy ¡No! ¡No! No he elegido el camino más De esto, ¿eh? Parece Esto es una misión de entrega Básicamente O sea, tengo que entregar Esta información Que parece que otro runner Ha dejado ahí La tengo que entregar yo En otro sitio Pero parece que vamos a comernos Muchas pantallas de estas En general Voy, 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 voy A lo mejor habrá misiones De estas Que requieran Que tengas Todas tus habilidades De runner Porque si no No puedes ¿Sabes? Intento no frenar Nada, tío Pero Aquí debería Debería llegar sin Aquí no tenía que haber No, es que no tenía que haber saltado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he vuelto a saltar? Vale No tengo que saltar ahí Y ya está O sea, es así de simple Es el último salto Ese en el que me engancho No tengo que saltar No sé por qué Mi cabeza va directamente A hacer ese salto Pero llegas justo, ¿eh? Llegas a un par de segundos ¿Yo? Está disponible al destino del paquete El pago será transferido Al completar la entrega A ver Esta es la buena Esta es la buena Voy a pillar cuanto antes La velocidad Vamos Llegamos, llegamos Ole Ala, ahí lo tienes ¿Qué tal? De nada La putada es comernos las cargas Cada vez que fallas Una misión de estas, ¿sabes? Ahí es donde estás en la mierda Pero por lo demás, bien Estoy corriendo por correr, ¿eh? Simplemente por disfrutar Un poco del asunto Hay puertas que no se pueden abrir Sin duda Ahí está el refugio Y pues tenemos aquí cositas, ¿no? Misión de entrega Vamos a hacer esta En vez de centrarme en la historia Pues de momento Hasta que el juego no salga Mejor si me pongo a hacer misiones secundarias El progreso de todo lo que me pase Se mantiene, ¿sabéis? Pero si mientras voy desbloqueando Más que nada Es para que no llegue Para que no llegue Antes de la salida El punto en el que no pueda Uy Tenía que haber rodado En el que no pueda continuar ¿Sabéis? Porque como solo puedo jugar En teoría son seis horas Pero creo que lo que es de historia Son tres o algo así Entonces es muy raro, ¿vale? Y como no quiero No quiero tener que parar Pues vamos a hacer misiones Un poco de lo que vea Y poquito a poco Poquito a poco Nos pasaremos el juego Vamos por aquí Esto está marcado ¿Es porque esto es la guarida O porque hay algo? Esta es la marca De los runners Que es lo que lleva Face En la cara En teoría Creo que es porque Esto es la base Sí, ponía Decía escaneando Vale, vale Y a lo mejor Hay algún tipo de En el primero Los coleccionables Eran como unas mochilas O unos maletines O algo así No había mucha cosa tampoco Espérate ¿Qué coño? Eh Eh, documentos ¿Veis? Tiene que haber cosas Es obligatorio En todos los videojuegos Venga, vámonos ¿Qué dinero? Si son puntos ¿Dónde es? Ah, coño Joder Creía que no habíamos empezado Todavía Por Dios No me había dado cuenta Ah, que tengo Ay, Dios mío No con nada Vale Nada, nada No llego, obviamente ¿Dónde está? Al dar la vuelta Simplemente Ok Coño Pero es que habéis empezado Casi no me da ni cuenta Ha empezado todo Y yo creía que todavía No habíamos empezado Digo, cuando le dé Me saldrá De aceptar o no Aceptar la misión Pero no, no Ha sido el momento Cuando le das al botón Mira Pup Vamos Ahora aquí nos vamos a bajar Podría haber hecho antes el salto Y agarrarme directamente Como antes Y no lo he hecho bien Ahora Esta subida es la que te jode vivo Venga ya Hombre No me cuentes historias Hay algo que coger al lado Además Tienes que hacer el salto Y engancharte directamente Tío O sea Lo que te jode de aquí Es la tubería Bueno De hecho No es la tubería en sí misma Es la tirolina Y el bajarte Y enganchar en el salto O sea Eso tienes que hacerlo Prácticamente perfecto Si no Esto tío Esto es una jodienda Macho Uf Que mal lo he hecho Aquí Esto nada Lo he hecho mal otra vez Es raro tío Es muy raro No sé si es que me faltan habilidades De runner Porque os lo juro Que no me siento Igual de cómodo Que con el primero tío Venga ya Es súper ridículo Que me obliguen a hacer algo Y llegue Ahí literalmente He llegado Menos de un segundo antes O sea Menos de un segundo más tarde Y el tío que quiere Lo que estoy haciendo Me dice No, no, no me interesa Ya Llega muy tarde tío No porque ¿Quién tiene tiempo Hoy en día Para esperar 500 milisegundos? A ver si puedo hacer bien esto Uh, uh No No sé qué he hecho No Puedo reintentar Desde aquí Directamente Bueno Pues nada Vamos a esperar Lo he hecho bien ahora tío Solo que me he cogido Y he saltado hacia el lado Sin querer Lo he hecho bien ahora Pero eh Creo que esta era la velocidad Que necesitas Venga Al menos las cargas No son muy No son muy largas Pero uff Me da Me da un poco de miedo Que a la larga En el juego Esto acabe por Y si llegas un milisegundo Más tarde Que sepas Faith Que No vamos a poder hacer nada Que sepas Que si llegas un milisegundo Tarde El que lo quiere Ya no lo va a querer Nunca más ¿Vale? Porque has llegado Un milisegundo tarde Madre del amor hermoso Chaval He llegado justo Literalmente Ahora si eh Si llego un milisegundo Más tarde No eh No lo queréis Hijos de puta Y ya esta Cojamos otro chip De este que esta aquí abierto A nadie le importa Vamos a ver Que mas tenemos por aqui Kit basico Refugio Refugio Vale Hay diferentes refugios Podemos hacer un viaje Rápido Pero no me deja A lo mejor es porque Tienes que ir la primera vez Tu andando Ay Vamos Mira al menos Lo he completado Corriendo por los paneles Solares Tío Me da una pena Uy Que te ha pasado Faith Vamos a pillar Los kits Estos Hola Voy a coger Los kits Estos Tío Que se parece Un montón Al de antes Sigue así Sigue así Tío Si este es en el que estaba ¿No? Entonces me dejé algo Adquiere la segunda mejora De fail Los kits de Renner Continuen artículos A personalizar tu eco Vale Simplemente es Para personalizar Lo que estas viendo Básicamente Y este está aquí Hostia Pues no lo había visto Tío Retoma tu antigua vida Emblema de insignia Wow Entonces en teoría Esto está aquí En el perfil Entiendo ¿No? División Madre mía Misiones Progreso A ver El resto de cosas Que puedo aprender La siguiente es Enroscar Se levanta las piernas En el aire Esto es lo de saltar Más alto Tío Cuando haces el salto Haces Plup Levantas las piernas Y puedes llegar Un poquito más lejos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No está esto de serie Tío Carrera por pared doble Esto también es súper importante Tío Escala Eficiente Vale Pues sí Necesitas tenerlo todo Básicamente Va a poder hacer las cosas Como tocan Pero bueno Enlace al beat Mapa del beat Micro de vigilancia Que esto nos marca Donde están las cosas Mapeo de fugas Sí Esto es para mapear Básicamente El gancho Tío Van a poner un gancho O sea Tienes un gancho Tiene cojones Hasta Mirror's Edge Necesita un gancho No me gusta que haya gancho Sinceramente Normalmente me gustan Pero En este caso no Porque es Mirror's Edge Tío Quiero correr Like the wind Tejido de fibra Más resistencia Ventaja de aturdimiento Posición ventajosa Posición ventajosa El combate Me da igual Me va a mejorar Sobre todo Movimiento Y equipamiento Ya os lo digo Vale Hemos hecho esto Y ahora ¿Qué podemos hacer? Que no sea Una misión principal Vaya publicitaria Hackeable Vámonos para allá Llevo 23 No vamos a jugar Mucho más Hasta que no salga Voy a hacer episodios Corticos ¿Qué coño es esto? Hackear la pantalla What the fuck Esto lo hackeo Para todo el mundo En teoría O sea Cualquier persona Puede ver Que eso está hackeado Por mí ¿A eso se refiere? Vaya cosa más extraña ¿No? Voy, voy, voy Voy, voy, voy Es lo mismo Pero allá arriba ¿No? Es lo que nos ha dicho el tío Que las vallas publicitarias Estas se pueden hackear Sí, un momento Que aquí hay algo Otro chip ¿Por qué quitas uno Y no los quitas todos? Uy Ah, vale Hay que subir Coño ¿No es por ahí? Ah, vale Que por ahí No podía salir Por ahí no podía subir Por aquí Por aquí Ah, ahí Olé Pues vamos a hacer esto Y lo vamos a dejar Por aquí Seguramente Hackear las vallas publicitarias Y pantallas para presumir Y pantallas para presumir de tu insignia de runner Yo soy más hacker Yo soy más hacker que tú Y ya está Y discute con tus amigos Y acabáis a hostias Faith Madre mía, Faith Me voy a acordar De hacer el movimiento este De empezar a correr Porque eso no estaba en el uno Y se me hace bastante raro Vamos Vamos a intentar hacer esta Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto en mucho tiempo Un minuto es un huevo Tío Porque si te puedes equivocar En cualquier punto Del En cualquier punto En cualquier punto De la ruta Y tienes que repetir Un minuto Parece que no Pero joder Comparado con las otras Que eran 30 segundos Y cosas así Voy con la velocidad A tope Pero eh Vamos Vale Joder Me he confundido Otra vez esto, tío Are you shitting me? No sé si voy a llegar No, no llego Creo que no llego, eh Que va Si es el mismo sitio No llego Nope Madre del amor hermoso Chaval Hostia, pues no lo he hecho ni mal, eh O sea, no me jodas No lo he hecho ni mal, tío Pero lo del salto, por ejemplo Lo del salto Que puedes poner los pies hacia arriba Te permite saltar por vallas Hay vallas Que aquí las tienes que medio escalar Y si tienes eso No hace falta Probando Probando ¿Sabéis? Entrega el paquete A las coordenadas previstas Recibirás un buen pago Ahí me he parado, tío Para abrir la puerta, ¿sabéis? No Es para allá No voy a llegar ya Tienes que mirar abajo, tío La velocidad que todo el rato Se esté manteniendo A tope Y por ejemplo Si pudiera levantar los pies No tendrías que perder el tiempo Y aquí igual O sea, lo que quiero realmente Es moverme Y hacer el salto este Más rápido Pero no acabo yo de Pero bueno Nada, nada Esto ha sido un desastre Pero vale Hay que llegar hasta ahí, tío Pues por lo que veo Los tiempos No te creas tú Que van muy sobrados, ¿eh? Este es el salto importante, tío Ese es el salto importante Voy a intentarlo una vez más ¿Vale? Lo intentamos una vez más Y lo dejamos por aquí Y ya está Pero vamos Más o menos Puede ser que merezca la pena Esperar a tener Todas las mejoras de movimiento Y luego ponerte a hacer estas cosas ¿Lo veis por abrir la puerta, tío? Por abrir la puerta Me han bajado la velocidad, tío Es que no lo entiendo Antes podía fluir perfectamente Abriendo las puertas, tío Y escalar estas cosas Las escalabas mejor que ahora También Ahí siento que pierdo el tiempo También Vale, eso está bien Oh, qué tonto soy, tío No pulsa el control No me lo puedo creer, tío Tienes que llegar arriba Lo que es arriba de la tubería Con como 7 segundos O algo así Este salto es Morir O sea, tienes que llegar aquí arriba Yo creo que con eso Con 7 segundos O por ahí Porque si no, no te da tiempo Ir para allá Bueno, vamos a abortar Y vamos a parar Y nos vamos a quedar por aquí Nada más Eso es todo Hasta el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!